Yepa, este vídeo está esponsorizado por Hashkings, os dejo el link por ahí arriba Y si queréis más información sabéis que me podéis encontrar en el Discord Un saludo y seguimos Yo, 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 ¿qué pasa gente? ¿Qué pasa Motherfukas? ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo lo llevamos? ¿Os acordáis del vídeo de Pixel Fight? Pues en este quiero explicar, va a ser un vídeo cortito y rápido, ¿vale? Quiero explicar cómo acceder a la whitelist de este juego Hay 3.000 plazas limitadas, ¿vale? Recordad que solo hay 3.000 plazas limitadas Hay que rellenar este formulario, ¿vale? Pero antes de rellenar este formulario tenemos que hacer una donación a esta dirección Mira, ha salido un pareado, ¿eh? Ha salido un yo-yo Hacer vídeo para cómo encontrar la whitelist de Pixel Fighter, ¿vale? Esto les he avisado a los miembros de mi canal, ¿vale? Que con tiempo y tal, porque igual a veces no pasa nada, como a veces hago el vídeo de repente y las 3.000 vuelan Entonces ya les he avisado esta mañana para que ellos se hagan la whitelist si lo desean Que simplemente hay que donar 0,05 BNB a esta dirección, que son unos 20 dólares, ¿vale? Y con esta donación te coges la TX, que te la da Metamask cuando te la aprueba Pues te coges la TX y es la que te va a pedir O sea, luego le damos aquí, ¿vale? Yo ya lo tengo rellenado, ya ha respondido Pero esta TX que os pide aquí es la que os pide para... son 24 dólares, 20 euros ha sido La que os pide para confirmar conforme ellos van a comprobar que has hecho la donación Lo comprueban y bueno, pues ya estás en la whitelist Y evidentemente no ganarás más dinero en el juego Pero sí que dicen ellos que obviamente lo tendrán presente Igual que hay algún regalito, alguna sorpresita No se sabe Pero bueno, ya está El vídeo este va de esto Simplemente el que quiera entrar en la whitelist Ya sabe que hay 3.000 plazas disponibles No sé si algún youtuber más lo habrá publicado ya y estará a punto de acabarse No tengo ni idea Yo publico ahora, tío, a las 4 Que es cuando ya me encuentro ya con ganas de hacer vídeos Y nada, gente El que quiera participar ya tiene el cómo Ahora el resto depende de vosotros Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo